Chavales, últimamente en el golf se habla mucho de que hay que jugar más rápido y soy 100% partidario de ellos. Quiero recomendarles a todos que a veces pensar demasiado hace que entre dudas y entonces casi les recomiendo que vayan con su intuición y cuando tengan elegido el golpe no intentar darle más vueltas de la cuenta sino a por ellos, a jugar rápido, a caminar rápido y que son jóvenes y que no se van a alcanzar. He sido lento por tema de tics, de que no podía darle grip, tenía mucha tensión. Si no es una cosa de esas, si simplemente tu rutina es muy larga, vamos a ver, es que no es muy difícil. Es bolsa, metro, es palo, o sea no hay más. Normalmente el primer golpe que te viene en la cabeza, el primero que sientes es el correcto, así que dale a ello. Y si no, bueno, trabajar poco a poco es más rápido. Yo soy el primero que admití, tuve mis problemas, fui lento, gané un campeonato de España siendo lento. Pero se puede arreglar, ahora soy de los más rápidos en la altura, así que es simplemente la decisión. Normalmente la gente tarda mucho en tomar decisiones, si no, andar rápido. Cuanto más rápido andes, más tiempo vas a tener para poder patear o pegar un golpe, así que nada. Tampoco complicarse demasiado, no pensar demasiado. Sinceramente a un niño nunca, al niño que normalmente le dices que juegue más despacio. Yo normalmente cuando ves a un chaval o con Eric, con nuestro sobrino, siempre a la hora de patear siempre le dices, no, tranquilo, apunta bien, tranquilo, tal, porque es ponerse y pum, 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 pum. La verdad es que hay veces que sí que nos gustaría no solo verlo, pero hacerlo también individualmente, el jugar más como jugamos de niños, ¿no? Con menos pensamientos y más velocidad. La clave está en simplificar, ¿no? Una vez que has medido, que sabes qué distancia tienes, pues lo más importante es pegar el golpe que tengas con determinación, decidido, y bueno, pues coger el palo y lo más importante es pegar decidido. Entonces no se trata de alargar mucho la rutina, sobre todo, bueno, el ejemplo es claro, cuando jugamos bien normalmente la rutina es más corta, ¿no? Porque juegas más decidido, entonces un poco para mí la clave es esa.